Bueno, mi nombre es Juanita, tengo 18 años, vivo en la ciudad de Cali, que fue donde nací ya hace 3 años, porque antes vivía en Bogotá, viví 10 años con mi familia en Bogotá y bueno, tuvimos que volver. Me acabé de graduar del colegio hace 2 meses ya y ahora pienso y pues quiero entrar a estudiar lo que amo, lo que me encanta, es el que tengo uso de razón, que es música. Gracias por ver el video.